Transgénero 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 significa cuando una persona no se auto persigue con su género sin nada en hacer. Supe que era una persona transgénero desde siempre, pero no sabía cómo ponerlo en palabras. Mientras fui creciendo me fui informando de a poco y supe quién era. Esta es otra vez. Mi nuevo nombre me ayudó a elegir a mis amigas y amigas Al principio era medio raro que me llamen así Mateo Antes de la transición auto percibía a mi cuerpo como algo que no me identificaba Lo odiaba Vivía triste, no hacía nada en mi vida y hablaba muy poco Ahora empecé a quererme a mí mismo, empecé a hacer cosas que me gustan y a hacer yo Mi familia tomó un lugar muy importante Me apoyaron desde el primer momento Me acompañan en todo y tratan de informarse sobre esto Quiero decirte que no estás sola, que no estás solo, no tengas miedo Libre Me siento libre de poder ser quien siempre quise ser Beelas que no estás solo, no te enickRu Saban que no estás solo Gracias.